Las lluvias que habían sido pronosticadas para la tarde del martes en el territorio nicaragüense ocasionaron inundaciones en el municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales. Según medios locales, las anegaciones se presentaron en las calles del barrio central, donde varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes. También se presentaron inundaciones en varias viviendas del barrio Pancasane y en el barrio Las Lajitas, contiguo donde fue el súper. Habitantes estaban haciendo un llamado a las autoridades porque en una casa una anciana necesitaba ser evacuada. Horas después de las lluvias se conoció que el nivel del agua bajó en el municipio y no hubo mayor incidencias. Tampoco se reportaron personas heridas o fallecidas. Pese a que las lluvias cesaron, el Observatorio de Fenómenos Naturales pronosticó nuevamente probabilidades para este miércoles, debido a un canal de baja presión localizado al sur de Nicaragua. Las lluvias serán percibidas con mayor fuerza en el Caribe y región central de Nicaragua. Estas estarán acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que se les recomienda a la población tomar sus precauciones. En el mes de septiembre fallecieron unas ocho personas a causas de descarga eléctrica por rayos en el Caribe y zona central.